Querida familia, desde 2012 y durante este año, hemos estado divulgando a través de nuestras narraciones la necesidad de cambiar a la que diversos autores han hecho y hacen hincapié. Recordemos a Lao Tse, un viaje de mil kilómetros comienza con el primer paso. A Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que deseas ver en el mundo. A Charles Chaplin, de la colisión de los planetas nacen las estrellas. A Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. A François Sagan, solo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir. Y a tantos y tantos otros. También hemos divulgado muchas maneras de hacer lo que podrían servirte y sobre todo te hemos recordado quién eres tú y para qué estás aquí. Seguro que en este tiempo que nos hemos acompañado mutuamente has adquirido mucho conocimiento al respecto. Quizás hayas sembrado ya las semillas que ese conocimiento te ofrece. Y puede que, y ojalá sea así, hasta estés disfrutando de la magia que obran sus frutos. Este nuevo ciclo que estamos a punto de iniciar, llamado año 2019, será propicio para que la verdad aflore todavía más y genere los cambios oportunos a fin de que, gracias al esfuerzo de quienes así lo deseen, la luz, la paz y la compasión vayan estableciéndose con más fuerza sobre este divino planeta nuestro que tanto está cambiando, aunque no lo parezca, gracias a la labor personal y amorosa iniciada por tantos. Recuerda que solo el amor es capaz de producir estos cambios y no olvides que el amor es acción. Por lo tanto, no dejes de sembrar las semillas del conocimiento que hayas adquirido. Actúa, no te desanimes si la cosecha todavía no es la que esperabas. Persevera, no disfrutes tú solo de los frutos conseguidos. Comparte. Sé valiente, siempre podrás dar un paso más, porque ese viaje del que hablaba Lao Tse puede ser, si tú así te lo propones, un viaje eterno. Que nuestra compañía durante este nuevo ciclo te sea útil para darlo. Feliz 2019, el año de la verdad y de los cambios. Con amor y gratitud, mi voz es tu voz y audio es en. Gracias. 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 Gracias.